a petición de la mayoría de ustedes a mí me va a tocar narrar esta parte de la cronología del lore del canal y si ya puedo verlo en sus caras me extrañaron e bueno no se sientan desconcertados por esta skin mucho más humana que la que normalmente uso y si estoy grabando esto en el mismo set en donde slaincrop y bodoke 28 buscaron a davar y no se me ocurre un mejor lugar para hacer esto jajajajaja ahora que todo esto quedó claro sigamos en donde el comandante fallon se quedó y paren bien esas orejas porque el que no escuche a ese lo tallaré cual calabaza de halloween 16 de octubre de 2021 a una semana de acabar con los animatrónicos david regresa a mi casa bajo las órdenes del comandante fallon pero desesperado porque el comandante tardaba en venir se adentró a mi casa por cuenta propia en donde solo se fue metiendo cada vez más en nuestros asuntos definitivamente ya no había marcha atrás para el joven luego una semana después el comandante trae a david y lo abandona en el asilo donde también se encontraba mi madre angelín porque mismo día mi hijo había nacido david se le acercó demasiado sí que me molestó pero aún quería darle la oportunidad de morir rápidamente y a pesar de que no le asuste la muerte obviamente quería seguir viviendo mi madre por otra parte empezó a notar que podría ser peligroso y yo también empecé a notar que si puede ser peligroso más de lo que el propio david veía en sí mismo antes de seguir les comparto un dato curioso de este episodio de todos los episodios de mi serie este fue el menos favorito de su propio creador no es que lo deteste pero piensa que lo pudo haber hecho mejor no sé ustedes pero opino lo mismo como sea el haber descubierto que un ente como yo puede tener descendencia dejó a david tan confundido y lleno de dudas que empezó a enloquecer lentamente pasó días caminando por unas montañas nevadas al sur encontrando refugio en una pequeña aldea lugar en donde su vida lentamente comenzaría a tomar otro rumbo con la llegada de un visitante es lente o frame 128 en aquel entonces un nuevo loquendero el cual buscaba a otros loquenderos para empezar a formar amistades que les digo de davar y es lentroz no se ven muy seguido pero cuando lo hacen son como hermanos tan pronto como david se pudo reponer decidió volver a sus tierras al igual que es lentroz este último pudo volver a su universo sin complicaciones pero david apenas y se acercó de vuelta a mis dominios durante el camino lo pude haber asesinado en cuanto lo tuve en mis manos pero mi padre el famoso slenderman quería conocerlo más de cerca y si que empezamos a conocerlo no no quiero hablar de eso no lo haré si quieren saber de lo que les hablo mejor vayan a ver ese episodio ustedes mismos saben yo hasta aquí ya dejaré esto que narrar justamente este episodio de la serie me es imposible y ahora quién fue el que no puso atención para tallar lo cual calabaza de halloween chale slendrina ya se rajó y aún no terminó de narrar su parte del vídeo pos ni modo foxy pero ahora a ti te va a tocar terminar lo que ya no pudo lo haré pero solo si me das un aumento échale pues que este vídeo se alargó mucho más de lo que debería si jajajaja espero ese aumento para cuando acabe con esto y ustedes que ven sigan poniéndole atención a la historia o saltarán por el tablón hacia los tiburones slendrina se rajó porque en este episodio a davar se le salió lo locochón de nuevo y atacó salvajemente al grillo mutante que slendrina tenía por hijo el cual había atrapado al joven humano con slenderman y la propia slendrina en shock davar deja en claro que no lo hizo por el placer de causar daño sino que sólo para liberarse además que si se van a meter con alguien que sea con él y solamente con él puesto a que amenazaron con perseguir el fochu 28 hermano menor de davar por increíble que aparezca slendrina realmente lo acepta y le pide a davar que si sobrevive que se vaya a la antigua escuela en donde ambos hablarían a solas puesto que a slendrina le empiezan a perseguir memorias perdidas de cuando era humana es así como llegamos al que durante un buen tiempo fue el episodio favorito de davar durante un tiempo cuando davar se escapó de la prisión de slenderman se llevó el diario de slendrina el cual tenía un turbio secreto en su última página una vez reunidos en la escuela davar le advierte a slendrina que lo que está por decirle podría cambiarlo todo pero a ella no le importa y le pide que se lo diga todo esto a cambio de considerar dejarlo en paz aunque davar empezó a actuar desinteresadamente en fin davar le refresca la memoria de que cuando slendrina era una niña ya había nacido con una maldición extraña pero nadie jamás en su vida como humana le dijo a slendrina que estaba maldecida como toda su familia neta pobre pequeña su único amigo era un osito de peluche que le fue regalado por su abuela pero lo más turbio fue lo de la última página del diario un 10 de julio de 1892 luego de un paseo en el parque la joven slendrina y su padre fueron envenenados luego de probar una cena preparada con mucho entusiasmo por su madre angelín es decir slendrina está muerta y apenas será consciente de eso en esa misma escuela davar se encuentra con el osito de peluche que le perteneció a slendrina y se lo devuelve sin esperar nada a cambio simplemente fue capaz de empatizar con ella viendo que aún tenía humanidad y sin nada más que él pudiera hacer para ayudarla y slendrina no podía dejarle pasar así como así lo que davar le hizo a su hijo pero ahora viendo que él no quería nada y que no tenía miedo de morir le perdonó la vida pero solo por esa vez permitiendo que el escuadrón de davar lo rescate ay slendrina no imagina que te hicieron esto siendo una niña inocente me hicieron esto toda mi infancia tú no tenías la culpa nunca supiste lo que pasaba te ganaste mi perdón ahora vete y no vuelvas o la próxima vez no seré tan piadosa contigo ah caray esta telenovela a pesar de sus tremendas fallas se ha vuelto una de mis favoritas xd bueno yo ya hice esta chamba que slendrina no logró terminar así que iré a cobrar mi aumento y más les vale haber puesto atención o los he hecho por la borda